Escucha y así se va, mira como va a sonar y me voy a callar Llega el nebo y ahora te lo hace y tira la lana Aquí vengo, se creen, voladores, como es un plan Aquí vengo, improviso, pero voy y la pilota Yo aquí vengo, como quiera, viento, yo estoy sana, quieta, se lo voy Aquí vengo, como dijo el Damañón Yo aquí vengo y el que está tocando, fuera el estornillo Aquí vengo, porque yo no toco un coño Sigo no, el micrófono es no Sigo no, el campeón y el que baila es un pabellón Aquí vengo y ahora porque te aterriza, sigue haciendo grisa Porque llega y ahora que me dice Si aquí vengo y yo no quiero, no, tengo insomnio Vengo cantando y a mi lado, dando paño Llego y porque vengo y como yo soy del del arte Urbano, por eso me junto, siempre con el parte Aquí vengo, porque te pones, no, yo me cuento Estoy de aquí desde las 8 a 9 Nada es tu improviso, saco y ahora la estructura Saco la cultura, que tu piel es llora, que tu perdura Vengo, no sé, y presumo de dialecto Ahora dicen las niñas que soy el hombre perfecto No solo creo, el maldito se aprieta Si no, nunca me haya dicho que no, la galleta ¿Qué es eso, Piqué? ¿Qué es eso, Piqué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Piqué?